Hola, buenas tardes, soy Felipe Ribato, gerente de la granja agropecuaria La Lucía. Bueno, acá estamos en la presentación del proyecto Bioter La Lucía, una granja experimental en condiciones comerciales, dentro de una granja comercial. Y bueno, un poco para contarles la idea que surgió hace unos meses del proyecto. Nosotros, la idea es que Bioter tenga dos galpones en nuestro sitio Wentufinis para realizar pruebas experimentales, validarlas, y la información, poder compartirla y trabajarla en conjunto para beneficio de ambas empresas. El proyecto surgió de una charla, se fue tomando forma, y bueno, hoy estamos acá en la presentación formal. En una semana aproximadamente empezaremos con los destetes ya en el galpón experimental. y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero con muchas expectativas y bien contentos. Gracias.